Oficina 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 A la A la A la A la A la Odio 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 Agradable 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 Clase 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 Plato 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 Campo 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 Escribir 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 Feliz 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 Tío 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 Oficina Oficina Tío 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 Odio Agradable Clase Plato Plato Campo Campo Escribir Escribir Feliz Feliz Tío Tío Años 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 Brazo 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 Llorar 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 Página 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 Nosotros 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 Enviar 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Dios 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 Regla 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 Tormenta 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 Años Años Brazo Brazo Llorar Llorar Página 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 Nosotros Nosotros Enviar 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Regla Regla Tormenta 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 Bueno 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 Música 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 Tratar 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 Velocidad 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 río 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 eso 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 obtener obtener semana 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 esta noche esta noche esta noche esta noche joven 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 música música tratar 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 velocidad 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 río 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 eso río 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 delfín vegetal 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 río escalera escalero escalera 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 desde blanco 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 minuto 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 plata 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 correo 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 papel escritorio 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 Vegetal, vegetal, escalera, escalera, desde, desde, blanco, blanco. Minuto, minuto, plata, plata, correo, correo, papel, papel, papel. Escritorio, escritorio. Centrar. 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 También. 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 Entender. 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 Pregunta. 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 Aquí. 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 Número. 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 cama dama 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 ella 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 triste 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 centrar también 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 entender entender pregunta pregunta aquí aquí número 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 es 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 a través de a través de a través de motor 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 ligero 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 solamente 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 sonar 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 manzana danza danza hierba pronto 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 recuerda 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 a través de a través de motor motor ligero 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 solamente solamente sonar 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 manzana manzana danza 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 hierba 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 pronto 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 recuerda 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 genial 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 Vestido. 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 Bajo. 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 Carne. 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 Mira. 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 Punto. 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 Ver. 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 Subida. 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 Viento. 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 Bebe. 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 Genial. Genial. Vestido. Vestido. Bajo. 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 Carne. Mira. Mira. punto punto ver ver subida subida viento viento bebe bebe mucho 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 biblioteca 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 Norte Cocinar 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 Cesta 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 Mayo 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 Regreso 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 Suave 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 Jugar 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 Mucho Mucho Biblioteca 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 Me gusta Me gusta Me gusta Norte Norte Tre Seguir C contrato Cucinar Cocinar Cocinar Coincinar Cesta 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 mayo mayo regreso regreso suave suave jugar disfrutar 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 así que así que así que Así que, curso, 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 Acercade, 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 A Alrededor. Guay. 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 Crema. 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 Hora. 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 Golpe. 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 Movimiento. 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 Disfrutar. 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 Así que. Así que. Curso. Curso. Acerca de. Acerca de. Alrededor. Alrededor. Guay. Guay. Crema. Crema. Hora. Hora. Golpe. Golpe. Movimiento. 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 Suficiente. Suficiente. suficiente suficiente sediento 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 poner 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 dejar 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 gusto 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 mismo 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 delgado 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 cerrar 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 piedra 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 alto 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 suficiente suficiente sediento 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 poner 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 dejar Dejar Gusto Gusto Mismo Mismo Delgado Delgado Cerrar Cerrar Piedra Piedra Alto Alto Casa 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 Giro 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 Violín 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 Pájaro 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 Sucio Sucio Fin 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 Cuchillo 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 Ciervo 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 Pared 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 Casa Giro Violín Violín Pájaro Pájaro Restaurante Restaurante Sucio Sucio Fin Fin Cuchillo Cuchillo Ciervo Ciervo Pared Pared Gris 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 Nunca 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 Debera 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 Pero 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 Llave 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 Rosado 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 Grupo 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 Do 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 botón 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 gris gris nunca nunca de vera de vera pero pero llave llave rosado rosado espere espere grupo grupo extraño extraño botón botón pensar 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 esquina 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 Prisa. Cielo. 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 Enseñar. 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 Tamaño. 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 Unirse. 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 Tinta. 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 Ahora. 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 Fútbol. 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 Pensar, 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 esquina, esquina, prisa, 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 cielo, enseñar, enseñar, tamaño, tamaño, unirse, unirse, tinta, ahora, ahora, fútbol, fútbol, entonces, 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 huelga, 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 fruta, 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 Fruta Madre 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 Conjunto 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 Cuadrado 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 Estúpido 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 Botella 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 Guante 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 Completo 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 Entonces Entonces Huelga Huelga Fruta 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 Madre Madre Conjunto Conjunto Cuadrado 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 Estúpido 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 Botella Botella Guante 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 Completo 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 Difícil Difícil Para 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 Propes Oveja 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 Vacaciones 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 SUELO 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 VISITAR 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 DESAYUNO 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 HASTA 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 DELETREAR 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 DIFÍCIL DIFÍCIL PARA PARA OVEJA 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 VACACIONES VACACIONES SUELO SUELO VISITAR 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 DESAYUNO 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 HASTA HASTA LÁPIZ LÁPIZ DE COLOR LÁPIZ DE COLOR DELETREAR 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 GRANJA 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 Año. Mitad. 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 Mantequilla. 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 Nariz. 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 Mojado. 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 Seco. 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 Lado. 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 Olvidar. 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 Borrador. 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 Granja. Granja. Año. 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 Nariz Mojado Mojado Seco Seco Lado Lado Olvidar Olvidar Borrador Borrador Colina 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 Sello 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 Cuál 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 Aire 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 Vender 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 Reloj 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 Despert 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 Línea 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 Seguro 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 Rápido 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 Colina 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 Seguro 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Aire. Aire. Vender. Vender. Reloj. Reloj. Despertar. Despertar. Línea. Línea. Seguro. Seguro. Rápido. Rápido. Otro. 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 Afuera. 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 Abuela. 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 Debajo. 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 Puerta. 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 Sentar. 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 Caballo. 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 Hijo 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 Incorrecto 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 Otro Otro Afuera Abuela Abuela Debajo Debajo Puerta Puerta Sentar Sentar Paz 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 Caballo Caballo Hijo 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 Incorrecto Incorrecto Después 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 Hijo 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 Mañana 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 Tranquilo 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 Agujero 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 Aprender 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 Bola 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 Recoger 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuerpo 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 Después 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 Arena Arena Mañana 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 Tranquilo 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 Agujero 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 Aprender 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 Bola Bola Cuerpo Aprender 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 D.O.M. D.O.M. Ganar. 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 Oscuro. 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 Cien. 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 Sostener. 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 Pesado. 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 Vivir. 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 Tipo. 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 Debe. 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 Reina Dom Ganar Ganar Oscuro Oscuro Cien Cien Sostener Sostener Pesado Pesado Vivir Vivir Tipo Tipo Debe Debe Reina Reina Vote 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 Cambiar 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 Introducir 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 Volar 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 Cosa 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 Isla Isla Profundo 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 Teléfono 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 Excelente Teléfono 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 Bote. Bote. Cambiar. Cambiar. Introducir. Introducir. Volar. Volar. Cosa. Cosa. Isla. Isla. Profundo. Profundo. Teléfono. 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 Excelente. Excelente. Piloto. Piloto. Almuerzo. 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 Permanecer. 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 Alguna. 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 Bienvenido. 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 Salir. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Pequeña. 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 Correcto. 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 Fácil. 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 Almuerzo. Almuerzo. Permanecer. Permanecer. Alguna. Alguna. Bienvenido. Bienvenido. Parte superior. Parte superior. Salir. Salir. A menudo. A menudo. Pequeña. Pequeña. Correcto. Correcto. Fácil. Fácil. Tambor. 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 Imagen. 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 Bandera. 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 Yo. 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 De. 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 Gallina. 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 Matar. 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 Hablar. 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 almacenar en punto en punto en punto tambor tambor imagen imagen bandera bandera yo yo de 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 gallina gallina matar matar hablar hablar almacenar almacenar en punto en punto en punto una vez una vez una vez una vez una vez justa 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 cuando 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 si 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 tía 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 izquierda 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 Guerra 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 Mañana 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 Hen Hen Ropa 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 Una vez Una vez Justa Justa Cuando Cuando Sí 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 Tía Tía Izquierda 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 Guerra 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 Mañana 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 Hen 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 Ropa 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 Invierno 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 Infierno Esperanza 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 Juego 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 Cruzar 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 Huevo 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 Multa 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 Llamada 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 Cohete 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 Hamplio Amplio 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 Invierno Invierno Esperanza Esperanza Juego Juego Cruzar Cruzar Huevo Huevo Multa Llamada Llamada Gracias Gracias Cohete Cohete Amplio Amplio Cada 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 Acto 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 Perro 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 caliente 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 boleto 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 sur 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 casete 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 señor 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 pasar 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 solo 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 casete 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 Perro. Caliente. Caliente. Boleto. Boleto. Sur. Sur. Casete. Casete. Señor. Señor. Pasar. Pasar. Solo. Solo. Lección. 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 Palillo. 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 Traer. 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 Ruidoso. 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 Tiza. 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 Estufa. 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 Habitación. 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 Pierna. 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 Policía. 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 Quemar. 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 Lección. 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 Palillo. Palillo. Traer. Traer. Ruidoso. Ruidoso. Tiza. Tiza. Estufa. Estufa. Habitación. Habitación. Pierna. Pierna. Policía. Policía. Quemar. Quemar. Templo. 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 Sonreír. 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 sonreír rico ¿quién? 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 dos veces dos veces dos veces dos veces fresco 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 hace 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 sonreír rico 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 que 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 saber hombro correr hoja hoja caja 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 enfermo 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 terminado terminado muchos 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 corbata 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 a lo largo 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 Comienzo. Calle. 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 Mesa. 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 Hoja. Hoja. Caja. Caja. Enfermo. Enfermo. Terminado. Terminado. Muchos. Muchos. Corbata. Corbata. A lo largo. A lo largo. Comienzo. 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 Calle. Calle. Mesa. 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 Sopa. Sopa. Tener. 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 Pato. 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 Bolso. 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 pastel 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 nombre 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 playa 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 techo 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 gritar 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 derecho techo Pato Bolso Pastel Nombre Nombre Playa Techo Techo Gritar Gritar Derecho Derecho Mantener 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 Piso 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 Te Te La 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 Cara 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 Fuerte 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 Ventana 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 Men Mano 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 Todavía Mantener Mantener Piso Piso Será Será Te Te La La Cara Fuerte Fuerte Ventana Mano 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 Todavía Todavía Querer 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 Conducir 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 Nota 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 Pregunt Preguntarse 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 Beber 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 Trozo 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 Toque 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 Enfermos 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 Querer Querer Conducir Conducir Nota 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 Diapositiva Diapositiva Preguntarse 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 Fuego 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 Beber 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 Trozo 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 Toque 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 Enfermos 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 Montaña 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 Impresión 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 espectáculo 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 grabar 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 cámara 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 barato 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 necesitar 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 subterráneo subterráneo abierto 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 hacer 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 montaña 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 impresión impresión espectáculo 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 grabar 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 cámara 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 mar barato 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 mar 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 cuidado 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 residuos 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 labio 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 Comer 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 Decir 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 Siguiente 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 Corto 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 Ducha 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 Lámpara 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 Mar 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 Cuidado Cuidado Residuos 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 Labio 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 Comer 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 все Quμitas Comer Comer Massar Vamos a ver Ducha Lámpara Lámpara Tarde 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 Agua 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 Entra 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 Te Televisión 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 Reunirse. Dibujar. 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 Amable. 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 Hambriento. 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 Entre. 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 Servicio. 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 Tarde. Tarde. Agua. Agua. Entre. Entre. Televisión. Televisión. Reunirse. Reunirse. Dibujar. Dibujar. Amable. 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 Hambriento. Hambriento. Entre. Entre. Servicio. 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 Portón. 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 Risa. 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 Cena. 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 VACIÓ MAPA 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 PRUEBA 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 CASO 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 CON 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 ATRÁS 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 RISA RISA CENA CENA VACIO VACIÓ VACIÓ MAPA 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 PRUEBA 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 CASO 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 CON 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 ATRÁS 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 A A A A TERMINAR 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 hombre 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 marrón 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 piscina 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 lápiz 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 rodar 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 responder rodar rodan rodan brad Escucha, 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 como, 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 como. Terminar, terminar, hombre, hombre, marrón, marrón, piscina, lápiz, lápiz, rodar, rodar, responder, responder, redondo, redondo, escucha, escucha, como, 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 hecho, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, detrás, 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 lejos, 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 cansado, 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 Café Cuenco 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 Cero 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 Pocos 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 Noche 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 Hecho Hecho Otra vez Otra vez Detrás Detrás Lejos 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 Camsado Camsado Café Café Lejos Capers Cuari Cuerda Cef C staan Un Pocos. Pocos. Noche. Noche. Crecer. 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 Ahí. 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 Autobús. 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 Bañera. 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 OI. 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 Que. 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 Partido. Partido. Partido Partido Trabajo 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 Noticias 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 No 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 Crecer Crecer Ahí Ahí Autobús Autobús Bañera Bañera Hoy 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 Que Que Partido 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 Trabajo Trabajo Noticias 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 No 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 Arroz 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 Jabón 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 Niña Historia 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 Anillo 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 Lento 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 Árbol 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 Hermano Hermano Cerca 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 Sueño 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 Jabón 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 Niña Niña Historia Historia An делают Anillo 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 Lento Lento Árbol Árbol Hermano Hermano Cerca Cerca Sueño Sueño Tú 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 Adiós 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 Jaller 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 Familia 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 Sí 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 Paga 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 Tenis 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 Comprar 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 pez 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 tú adiós adiós por qué por qué ayer ayer familia familia sí sí paga paga tenis tenis comprar comprar pez pez limpiar 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 Ruido Fumar 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 Pintar 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 Muy 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 Pobre 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 País 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 Azúcar 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 Frío 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 Ciudad 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 Limpiar 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 Ruido Ruido Fumar 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 Pintar Fumar Pintar Pintar Muy 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 pobre, pobre, país, país, azúcar, azúcar, frío. Frío, ciudad, ciudad, paso, 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 paso. Acampar 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 Cijar Cijar Luna 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 Último 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 Morir Pera 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 Alegre Ampar Leer Leer Fijar Fijar Luna Luna Último Último Morir Morir Pera Pera La carretera La carretera Alegre 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 Dormir 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 Diario 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 Temporada Temporada Muerto 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 Famoso Famoso Nube 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 Deporte 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 Lanzar Marcar Dormir Diario Temporada Muerto Famoso Nube Nube Deporte Deporte Cortar Cortar Lanzar Lanzar Marcar Marcar Grueso 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 Marzo 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 Caminar 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 Junto a Juguete 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 Calentar 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 Diccionario 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 Pollo 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 Ayuda 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 Sensación 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 Grueso. Grueso. Marzo. Marzo. Caminar. Caminar. Junto a. Junto a. Juguete. Juguete. Calentar. Calentar. Diccionario. Diccionario. Pollo. Pollo. Ayuda. Ayuda. Sensación. Sensación. Patada. 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 Cortina. 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 Divertido. 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 S equipo 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 vaca 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 amarillo 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 Mono 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 Soplo 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 Pelo 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 Patada Patada Cortina Cortina Divertido Divertido S S S Equipo Equipo Vaca 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 Amarillo 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 Mono Mono Soplo 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 Pelo 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 Fecha Fecha Bonita 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 Nieve 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 platano colegio 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 tubo 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 jugo 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 estrecho 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 ven 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 fecha fecha bonita 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 muñeca 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 nieve 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 plátano 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 colegio colegio cabra 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 Ven Malo 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 Mercado 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 Gel 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 Oír 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 Captura 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 Manguera 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 apartamento 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 repetir 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 tenedor 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 siempre 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 malo mercado mercado hel 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 oír oír captura captura manguera manguera apartamento apartamento repetir 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 Sombrero Por supuesto Por supuesto Fresa Lluvia 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 Práctica 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 León Ejemplo 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 Enfermera 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 ¿Dónde? 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 Sombrero Sombrero Por supuesto Por supuesto Fresa Lluvia Práctica Campana Campana León León Ejemplo Ejemplo Enfermera Enfermera ¿Dónde? 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 Petróleo Paseo 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 Sal 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 Lavar 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 globo temeroso tigre 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 cuchara cuchara este 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 petróleo petróleo paseo paseo sal sal lavar lavar globo globo temeroso temeroso tigre 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 cuchara este este Clima 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 Avión 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 Calendario 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 Palo 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 Palo, hielo, 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 detener, detener. Detener, detener, ser, 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 que, que. Que, que. Zapato. 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 Dinero. 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 Clima. Clima. Avión. Avión. Calendario. Calendario. Palo. Palo. Hielo. Hielo. Detener. Detener. Ser. 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 Que. Zapato Zapato Dinero Dinero Pueblo 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 Verde 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 Otoño 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 Abajo 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 Vestir 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 FIRMAR GRATIS 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 TONTO 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 ESTUDIAR 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 DULCE 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 PUEBLO 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 VERDE VERDE OTOÑO ABBAJO 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 VESTIR 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 FIRMAR 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 GRATIS 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 TONTO 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 ESTUDIAR 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 DULCE 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 MUJER 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 DIENTE 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 asiento 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 banco 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 disparo 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 ojo 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 cambio 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 Juntos. 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 Oportunidad. 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 Mundo. Mundo. Mujer. Mujer. Diente. Diente. Asiento. Asiento. Banco. Banco. Disparo. Ojo. Ojo. Cambio. Cambio. Juntos Juntos Oportunidad Oportunidad Amor 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 Llevar 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 Aeropuerto 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 O O O O O O O Arco iris Arco iris Arco iris Arco iris O Ocurrir 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 Dar 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 Jardín 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 Calcetín 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 Dirigir 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 Amor Amor Llevar Llevar Aeropuerto 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 O O Arcoiris Arcoiris Ocurrir 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 Dar 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 Jardín 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 Calcetín 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 Jardín Jardín Duplo 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 Cumpleaños 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 Sorpresa 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 Volverse 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 Descanso 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 Nadar 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 Placer 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 Libro 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 frente 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 ellos 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 dubbo dubbo cumpleaños cumpleaños sorpresa sorpresa volverse volverse descanso descanso nadar nadar placer placer libro libro frente 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 ellos ellos utilizar 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 dedo 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 excusa 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 vapor 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 par 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 empezar 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 rosa 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 gordo 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 encargarse de selva 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 utilizar 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 dedo 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 excusa excusa agua sucese vapor 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 par par Empezar. Empezar. Rosa. Rosa. Gordo. Gordo. Encargarse de. Encargarse de. Selva. Selva. Gastar. 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 Cubrir. 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 Todos. 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 Tablero. 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 Saltar. 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 peligroso entrenar entrenar amigo 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 hasta que hasta que hasta que hasta que gastar cubrir cubrir todos todos tablero tablero saltar saltar mil mil peligroso peligroso entrenar 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 amigo amigo hasta que hasta que hasta que perder 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 ca 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 queso 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 estrella estrella gente 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 hija 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 tienda 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 lugar 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 Bolsillo 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 Hermana 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 Perder Perder Capa Capa Queso Queso Estrella Estrella Gente Gente Hija Hija Tienda 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 Lugar Lugar Bolsillo 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 Hermana Hermana Guitar 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 Temprano Empujar 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 Casar 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 Camión 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 Rodilla 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 Pantalones 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 Gato 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 Excursionismo 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 Madera 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 Guitarra Guitarra Temprano Empujar Casar Camión Camión Rodilla Rodilla Pantalones Pantalones Gato Gato Excursionismo Excursionismo Madera Madera Suerte 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 Comida 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 Oso 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 Canta 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 Llenar 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 largo medio 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 puente 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 suerte suerte comida comida oso oso canta canta rey rey carta carta llenar llenar largo largo medio medio puente 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 esta 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 antes de antes 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 de antes de oro 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 planta 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 lago 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 como como ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. 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 Dentro. 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 Día. 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 Silla. 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 Esta. Esta. Antes de. Antes de. Oro. Oro. Planta. Planta. Lago. Lago. Como. Como. Perdón. Perdón. Dentro. 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 Día. Día. Silla. Silla. Azul. 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 Vaso. 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 Cerdo. 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 Bela. Bela. Cerdo. Vela Vela Dirección 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 Cuello 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 Acuñar 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 Espejo 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 Listo 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 Azul 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 Vaso Vaso Cerdo Cerdo Bela Vela 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 Dirección Dirección Cuello cuello acuñar acuñar espejo espejo bicicleta bicicleta listo listo cepillo 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 padre 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 corazón 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 listo 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 por 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 computadora 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 pedir 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 estudiante 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 película 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 esconder 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 padre padre corazón corazón lista 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 por por computadora 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 película película esconder 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 Millón Primavera 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 Brillante 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 Sala 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 Débiles 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 Naranja 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 Construir Construir Golpear 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 Excitar 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 Seguir 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 Millón 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 Primavera 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 Sala 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 Patata Patata Mentira 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 Camino 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 Negro 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 Cocina 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 Paraguas 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 Oreja 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 Prima 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 Paraguas Palabra 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 Nuevo. Nuevo. Patata. Patata. Mentira. Mentira. Camino. Camino. Negro. Negro. Cocina. Cocina. Paraguas. Paraguas. Oreja. Oreja. Prima. Prima. Palabra. Palabra. Nuevo. Nuevo. Presente. 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 Mes. 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 Ejercicio. 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 Boca. 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 Enojado. 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 Dólar. 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 dólar iglesia 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 pie 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 y y y y y llegar 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 presente presente mes mes ejercicio ejercicio boca boca enojado enojado dólar dólar iglesia 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 y 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 círculo 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 flor 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 oscilación 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 uva 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 estación 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 lo siento lo siento lo siento lo siento tierra tierra herir herir junpan junpan oeste 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 flor oscilación oscilación uva 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 estación 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 lo siento lo siento lo siento lo siento algunos hermoso hermoso camisa 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 ocupado 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 contar 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 supermercado 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 cinta 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 pino 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 jalar 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 grande 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 algunos algunos hermoso 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 camisa 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 del ocupado contar contar supermercado supermercado cinta cinta pino pino jalar jalar oler 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 rojo 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 bien 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 importar 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 Forma Pequeño 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 Parque 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 Ir 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 Problema 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 Leche 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 Oler Rojo Rojo Bien 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 Importar 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 Forma Forma Pequeño 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 Parque 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 Ir Ir Problema Problema Leche Leche Viaje 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 Puntuación 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 Tomar 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 Cabeza 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 Espacio 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 Verano 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 Antiguo 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 Encontrar 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 Mediante 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 Lucha 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 viaje viaje puntuación puntuación tomar tomar cabeza cabeza espacio espacio verano verano antiguo antiguo encontrar encontrar mediante mediante lucha 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 lucha